Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to your sister. Happy birthday to you. De hecho, es mi hija que he cantado a between. Hoy con el serenio de los actos te las cantamos así. De fiesta, de una dulceza, mía que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Feliz Navidad, 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 feliz Nav un pedazo y en el plato